Hola, buenos días a todos. Soy Elsa Sánchez, consultora de Prodware, especialista en las soluciones de Dynamics 365 para experiencia del cliente y compromiso del cliente. Nosotros estamos además construyendo e implantando soluciones específicas de Customer Engagement para el sector de seguros y, bueno, aunque no pensamos contaros la totalidad de lo que hacemos en el día de hoy, sí que queríamos centrarnos en lo que nosotros entendemos que puede ayudaros a conquistar al cliente directo e indirecto, que en realidad nos referimos al cliente final, al cliente al que te diriges. Nos lo vais a contestar mejor vosotros. Tenemos una agenda preparada donde vamos a ir dándoos pinceladas. No pretendemos dar una clase magistral ni muchísimo menos. Pero sí un poco hablar de los retos que nos encontramos actualmente en el sector y cómo nosotros proponemos abordarlos, sobre todo en los tres pilares fundamentales que creemos que son mandamientos o imperativos del mercado actual y en los que os queremos dar un poquito más información. La visión que nosotros tenemos de los retos que actualmente enfrenta el sector de seguros es, por un lado, los nuevos enfoques de negocio que están basados en nuevas generaciones de consumidor, nueva demanda, la economía colaborativa, los micropagos y los pagos por uso, distintos socios y clientes y consumidores finales. Esto también ha llevado a una redefinición de la red de distribución, donde estamos hablando de que tenemos nuevos canales, no estamos simplemente comercializando a través de mediadores y tenemos que estar maximizando tanto la venta directa como la venta indirecta. Adicionalmente, la tecnología nos está ofreciendo distintas herramientas que se están convirtiendo también en elementos para la competitividad. Hay procesos que ya se pueden automatizar, hay bots en el mercado, hay un montón de cosas que están utilizando algunas compañías con más o menos extensión en este momento. Luego hay valoraciones desasistidas para el caso de siniestros. Estamos hablando de que anteriormente teníamos socios, como podía ser, pues una empresa que vendía electrodomésticos, donde nosotros llegábamos con un seguro para ese electrodoméstico y hoy en día esa misma empresa está ofreciendo sus seguros, o está comercializando vía suscripción seguros de otras empresas. Hay empresas tipo las Insultec que están ofreciendo seguros y suscripciones en on the fly, básicamente. Es decir, que en el momento en que se necesita se contrata y se está haciendo casi siempre online. Está habiendo un montón de competitividad y lo que sí que es cierto es que, pese a todas las novedades que haya, el primer driver de competitividad sigue siendo el precio. Es decir, que al final, webs como la del rastreator siguen basando en el precio la comparativa entre los distintos tipos de seguros, porque el cliente es así como lo está demandando. Y luego, finalmente, más objeto de este webinar, tenemos el tema de la experiencia del consumidor en omnicanalidad. Tenemos a unos asegurados, a unos clientes que están esperando llegar a nosotros a través de cualquier canal de la misma manera, con experiencia que tenga que ser homogénea y que no les obligue a utilizar en determinado momento y para una determinada solicitud de servicio un canal determinado.